Bueno, para este año 2018 nuestras previsiones son casi 430.000 nuevos puestos de trabajo y llegaremos a final de año con una tasa de desempleo por debajo del 15%. Los principales sectores donde se crearán estos 430.000, casi un 25% estarán ligados a servicios a las empresas, muy ligados a la exportación de las mismas, con logística, transporte, consultoría y tecnología. El segundo gran sector será la hostelería, con casi otro 20%. Y por último, el conjunto de las industrias, con casi un 10%, lideradas por la alimentación, lideradas por química y farmacia. ¿Qué perfiles se van a crear en estos 430.000 puestos de trabajo? En su mayor parte, casi un 80%, serán perfiles cualificados técnicos profesionales. Es decir, estamos asistiendo a una transformación en el modelo productivo de este país y de ahí que el nivel educativo que también se requerirá, en casi un 70%, serán puestos medios, educación medio y educación superior. De los casi 430.000 puestos que se van a crear, muchos de ellos, casi 3 de cada 4, vendrán de las pymes, especialmente las medianas, que son las que estamos viendo, las gacelas que están creando puestos de trabajo muy ligados también a esos servicios, a las empresas, a las grandes empresas, que, contrariamente a lo que ha ocurrido en el pasado, durante el 2018 esperamos que crezcan menos en empleo, porque están muy ligadas a esa transformación digital, a esa ganancia de eficiencia que necesitan para competir mundialmente, globalmente. Lo que ha sucedido hasta el tercer trimestre de 2017 y lo que esperamos que suceda en 2018 confirma lo que ya venimos observando desde el inicio de la recuperación, que es que junto a la creación importante de empleo en España, hay algunas características que sugieren un cambio hacia una mayor calidad. Fundamentalmente, primero, el hundimiento del subempleo, el subempleo ha perdido 600.000 individuos que estaban trabajando por debajo de las horas que querían hacerlo, el mayor crecimiento muy sustancial de la jornada completa respecto a la parcial y dentro de la jornada completa el mayor crecimiento muy importante de los individuos que trabajan más de 30, sobre todo más de 40 horas, mientras que los de menos de 20 están perdiendo posiciones. Estas características que muestran que lentamente el mercado de trabajo va adoptando una calidad que no tenía en los momentos peores de la crisis, se confirman en las previsiones para 2018, en la cual esperamos que el crecimiento de las jornadas de 30 a 39 horas sean las más sustanciales y continúe esa pérdida de la subocupación, así como el mayor crecimiento de los asalariados en relación a los autónomos o emprendedores, por así decirlo, que constituía también un refugio de la crisis y que una vez el mercado de trabajo se estabiliza, lo que ha estado aumentando sustancialmente y lo que esperamos que aumente en 2018 es claramente el volumen de asalariados en relación a los no asalariados. En 2018 se confirman dos tendencias básicas de la recuperación, que es una creciente terciarización y vinculada a ella un aumento continuado del empleo femenino, que hace que en pocos años podamos esperar que la ocupación de las mujeres alcance a la de los hombres. Junto a esta, otras características relevantes son el mayor aumento del empleo de los de 35 y más años y también los mayores crecimientos de ocupados con niveles educativos medios y altos.